hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy les traigo nomás un vídeo bien cortito hoy estoy en casa preparando tamales y les quería enseñar bien pronto como yo enjuago las hojas para los tamales que están viendo aquí miren aquí en esta hielera aquí puse 5 bolsas de hojas 5 bolsas de esas hojas ya las enjuague las traigo para acá para el zinc las enjuago cada una más o menos para quitarle todos los pelitos que trae y luego los pongo aquí en esta hielera después de ponerlos aquí las cinco bolsas lleno la hielera con agua caliente ahora la agua caliente de la llave y va a terminar más pronto también pongo agua caliente a calentar aquí en esta cafetería y así la voy llenando con agua caliente ya que esté llena ya que la llena de agua caliente pues ya están las hojas listas ya están limpias enjuagadas ya están limpias pausas y después lo que hago es yo pongo la llena de allá afuera allá afuera por si no tiene mucho lugar en su cocina miren ahí tengo carne cociendo allí aquí ya tengo esta mesita que puse aquí en la cocina con la masa con las a mis ollas mis papeles para envolver los tamales acá abajo de la mesa les enseño bien pronto disculpen si estoy moviendo la cámara muchos que la traigo en una mano acá abajo mira acá y tengo los chiles hay que más hojas aceite hoy es todo tengo aquí para así puedo estar mirando que llevo cuando se me vaya a comenzar a faltar algo me comienzan a faltar las cosas voy a aquí más o menos ya sé que tengo y lo que me pasa están faltando y así es como yo le hago amigos y amigas entonces miren ya tengo carne cociendo entonces aquí le sigo llenando la llenera con agua caliente y yo sé que no voy a usar todas estas hojas en un día son cinco bolsas de hojas pero no importa yo pongo esto allá afuera en un lado de la puerta aquí y luego ya aquí se queda con esta agua todo el día y a la tarde tiro esta agua y le vuelvo a poner más agua caliente todos los días le cambio el agua así para que las hojas se queden suavecitas y listas para hacer los tamales aunque amigos y amigas esto lo que les quería decir muchas gracias por visitar mi canal y que se la pasen muy bien bye